A menudo hablamos de humanos salvando animales, seguro que también nos presentamos como salvadores del día, los mayores ayudantes de la naturaleza y bla 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 bla. Siempre estamos listos para tomar todos los créditos, pero cuán a menudo hemos celebrado los tiempos en que un animal se pone en riesgo por el bien de un ser humano, probablemente no tan a menudo como deberíamos. La gente no parece prestar demasiada atención a eso, pero solo porque no sabes de eso no significa que no ha habido ningún acto heroico por animales. Hoy quiero presentarte una lista de 5 animales que salvan a las personas. Número 5. Ballena protectora. Siempre es estricto lo de que no tocaran los animales que estudia, pero aquí hay otra historia que lleva a colocar bajo el agua otra ballena. La historia comienza con un ser humano amenazado por el animal que acabó salvando su vida. Una ballena jorobada llamada Nan Hauser, un biólogo marino que ha estado explorando ballenas durante bastante tiempo, pero durante un viaje a Cook Island en 2017, Hauser fue testigo de algo que no había visto antes. Se encontró cara a cara con una ballena jorobada que comenzó a empujarla suavemente hacia adelante con la boca cerrada. Ten en cuenta que las ballenas jorobadas pueden medir unos 60 pies de largo y pesan mucho por lo que no son un pequeño animal siendo empujado. Wow, es increíble el tamaño que tiene y no es necesariamente divertido. Tal vez se asustó. Sin embargo, cuando Nan Hauser salió del agua, ella notó que la aleta de un tigre tiburón estaba detrás de la ballena. Esto probablemente hubiera sido el final de la vida de ella, pero terminó siendo la ballena jorobada quien logró protegerla del depredador. Número 4. Oso y Puma. En la montaña León, algo saltó sobre mi espalda y yo pensé que era un amigo mío haciendo una broma conmigo. La próxima historia emperadora comienza durante la caminata de montaña en California con un hombre llamado Robert Bates. He estado en tantas caminatas, pero nada me había preparado a los 69 años como expresionista para esta intensa experiencia que no puedo evitar parar de mirar. Cuando él se acercó a una madre osa y su cachorro fue un momento muy lindo, pero todo cambió cuando de repente un puma vino detrás y lo atacó mientras lo empujaba al suelo. Porque al parecer la mochila de Robert estuvo alejado al animal, al león, de llegar a su rostro. Pero sin la ayuda del otro animal, de la osa, jamás hubiera podido escapar con vida. Era prácticamente morir. Fue entonces cuando la madre osa llegó a la escena y ahuyentó al león salvando a Robert y dándole un recuerdo que ahora puede conservar tu vida gracias a la osa. Sus heridas son leves en comparación con la satisfacción de ser salvado por la madre osa y ella a él. Número 3. El elefante salvavidas. Ha habido muchos desastres naturales en el último par de años. Nada se acerca a la tragedia del tsunami de 2004 en el océano índico. Afectó a muchos países de la región y cientos de miles de vidas se perdieron en solo poco tiempo. Los vídeos mismos son muy difíciles de ver, pero en medio de todo el caos hay algunas historias de esperanza. Una de ellas es la historia de un elefante de 4 años que salvó a una niña de 8 años en Phuket, en Tailandia. Nuestro héroe es Ning Dong, el elefante. Cuando nuestro pequeño héroe se daba cuenta de que Amber estaba desprotegido, inmediatamente tomó a Amber de su espalda y buscó una caja fuerte en el lugar y en el terreno más alto. Una vez que las olas se estrellaron, el elefante se convirtió en un muro protector que impedía a la niña lastimarse. Si la mamá, Samantha Humber hubiera llegado un minuto más tarde, el final de la historia hubiera sido diferente. Sin Amber, se hubiera quedado con ellos en la playa. La joven no estaría lo suficiente fuerte como para asumir el impacto del agua. En algún momento después del impacto, Samantha empezó a preguntarse y a preguntarle a la gente sobre Ning Dong y le dijeron que el elefante lastimosamente había muerto, salvando su vida. Se sintió tan aliviada cuando ella vio a su pequeña hija cabalgando en la espalda de los elefantes. Hoy podemos celebrar a Ning Hong como un héroe del tsunami. Número 2. Mila, la ballena beluga. La siguiente foto tiene un lugar bajo el agua durante una competencia de apnea. En caso de que no sepas qué es una competencia de apnea, es un evento en el que los participantes intentan probar quién podría permanecer bajo el agua durante la mayor cantidad de tiempo. Probablemente lo hayas hecho cuando vas a la piscina con tus amigos. Esta vez, sin embargo, la competencia estaba teniendo lugar dentro de un estanque de ballenas belugas en China. Mientras la configuración en sí misma es un poco peligrosa y emocionante, fue en realidad muy conveniente para los jóvenes participantes cuyas piernas se detuvieron después de pasar mucho tiempo bajo el agua. Sin ninguna advertencia, la ballena beluga agarró a Jung Jung de la pierna y lo llevó a la superficie. Joshua podía respirar de nuevo y recuperar el control de su cuerpo y sólo así, en cuestión de segundos, Mia se convirtió en un héroe por estar a la derecha en el lugar y el momento indicado. Me pregunto qué hubiera pasado si Jung Jung, si ella no hubiera intervenido para ayudarla en la piscina. En realidad, tal vez no es bueno pensar esas cosas. Número 1. Los perros guardaespaldas. Sería imposible hacer esta lista sin incluir un perro, ya que los perros son considerados los mejores amigos de los hombres y de la humanidad. Héroes que están ansiosos por poner su vida antes que la de los hombres. De la parte superior de esta lista tenemos a Zurdo, un pitbull que actuó como personal guardaespaldas cuando cuatro ladrones interrumpieron en una casa en Virginia. En julio de 2013, uno de los instructores y irruptores disparó una bala contra el padre de la familia Lefty. Lefty, pero lo que no contaban era que entró el pitbull de inmediato y se puso en el camino tomando la bala. Ella misma recibió el impacto lastimando su hombro delantero y cuando fueron al hospital le dijeron a la familia que necesitaban amputar el brazo del animal. Sin embargo, la familia acababa de ser robada. Ellos no tenían los medios para ayudar a su pequeño héroe a la cirugía. Ahí es cuando la comunidad se involucró pasando la historia a través de las redes sociales y recaudó los fondos necesarios para hacerle a Zurdo la cirugía. Lefty afortunadamente terminó sobreviviendo y a través de su historia aprendí que un animal ama la compasión y el sacrificio. Nunca se puede predecir cuándo será una emergencia. Tu héroe inesperadamente será amable, amoroso y cariñoso. Un animal irreemplazable. Después de ser amable con ellos, todos, hasta las más pequeñas mascotas de la casa, parece que alguna vez dan y retornan ese amor al rescatarnos. No importa cuán grande o cuán pequeña sea. Quiero saber si tienes algunos animales que salvan vidas. Comparte con nosotros en la sección de comentarios tus historias. Estoy emocionado por este vídeo. Te esperamos en una nueva entrega. ¡Feliz día!